Muy buenos días amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué felicidad, qué emoción, seis jóvenes que son ejemplos por seguir han llegado porque son muy estudiosos a esta gran final. Estamos buscando el campeón de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería de los años 2014-2015 para toda la República Argentina. Por internet, para todos los países de Latinoamérica han participado jóvenes de otros países. Los vamos a presentar uno a uno. Tengo una colaboradora de lujo, la ingeniera Laura, a quien saludo en primer término. Laura, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un honor estar acá para entregar los premios de la Fentos y esas máquinas tan espectaculares que tenemos. Mira que voz de locutor aquí. Fernando, colega, buenos días, amigo. Hola, por favor. Hola a todos. Bueno, tenemos la gran final hoy. Por fin tenemos un campeón para la temporada 2014 de Elemento Vital. Recordemos que Laura Bacha además va a integrar el jurado, ¿no? Hoy. Así es, claro que sí, como siempre. Bueno, Laura, ¿qué te parece? Empezamos a conocer los jóvenes y que el público es el primero, ¿no? De los participantes, el joven primer finalista, Julián Nicolás Quintana. Atención, destinos. Atención, semillosa. Abrazo, amigo. Muchas gracias. Lo que te ha ganado para toda la vida como finalista. Muchísimas gracias. Que sos tan estudioso. Acá también tenemos otro premio. Muchísimas gracias. Y la Fentos, que ella representa para vos. Muchas gracias. Y también... Buenas tardes. La tableta que te ha ganado. Y felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Como finalista. Muchas gracias. Bueno, ¿con quién has venido, Julián? Vine con mi hermana, la tercera vez. Tu hermana. Tu hermana querida, ahí está. ¿Cómo se llama tu hermana? Eugenia. Eugenia. Tiene la misma sonrisa. ¿Estudiaste mucho, Juan, Nicolás, Julián, Nicolás? Eh... Sí. Sí. Sí, sí. Es bravísima esta final porque todos ustedes son muy estudiosos. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que has tenido que estudiar de ellos? El jurado ha determinado que... Bastante interesante. Me pareció lo más interesante de las tres veces que viene. Me pareció que fue lo más interesante que tuve que estudiar. Es una gran final, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es una gran final. Bueno, el Martín Fierro no era ninguna obligación cuando ganaste el Martín Fierro, pero ¿podrías decir algo, si te llamó la atención alguna estrofita? Sí, sí, es verdad. ¿Y qué significa ese estrofo? Bueno, a mí la estrofa que me... La estrofa que elegí es... Dice... Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, más digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Un aplauso. Una síntesis chiquitita. ¿Y eso qué significa esta estrofa? No, bueno, principalmente me gustó porque me parece que se aplica mucho a lo que estamos haciendo acá, ¿no? Que por más de que uno puede saber muchas cosas, pero si no sabe lo que... El tema sobre la vida cotidiana, como el cambio climático, las formas de energía renovable que podemos utilizar o implementar, es como que no tiene mucho sentido saber sobre todas las cosas del mundo si no se sabe sobre lo importante. Clarito, ¿eh? No te pregunté cómo te recibieron, pero seguramente te han recibido. Sí, sí, fue una experiencia muy linda. En el acto de fin de año hicieron una mención sobre el que había pasado a la final y fue una experiencia muy... Muy bien. ¿Y en Cenillosa no te corrieron las chicas? No, no, no. Bueno, te invito a participar, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Segundo finalista de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Ahora, atención, amigos, atención catamarqueños queridos, allá en Andalgalá, en la montaña, desde ese rinconcito de nuestro país, aquí está Walter Mahuel Sarandrick. O Sarandrick. Un abrazo, amigos. Qué lindos jóvenes, qué placer. Primero la medalla. Primero la medalla para toda la vida. De finalista. Y ahora sí. Muchísimas gracias. Y tu tableta que ganaste por ser finalista. Bien. Bueno, ¿con quién has venido, amigo? Con mis hermanos. Nahuel, ¿con quién? Mario y Mariana. Tus hermanos, Mario y Mariana. Muy bien. ¿Y cómo te recibieron en Andalgalá, Catamarca? Bien. Por suerte, me esperaban con una escaravana, pero llegué antes, así que... Mirá vos. ...les ha llegado la sorpresa. Muy bien. ¿Te hicieron alguna notita, algún colega? Sí, de los radios. Radio 21. Muy... Muy... Me siguieron muy de cerca porque salí de grabar aquí, llegué al hotel y me estuvieron llamando para felicitarme. Los colegas, ¿eh? Que le ponen un altoparlante. Y eso que... Finalista. Ahora, imaginate el que gana. Si ganás, o cualquiera de los chicos que gane, está para los diarios en sus rinconcitos, en sus provincias. Bueno, los que tuviste que estudiar, ¿qué te pareció? Muy interesante. Uno de los temas más interesantes, más que todo por el cambio climático, que nos está afectando a todo y se hace cada vez más evidente. Por ejemplo, hace un par de semanas, en un departamento de Andalgalá, llamado Conquija, cayó lluvias torrenciales, hallazaron con las líneas de alta tensión, llevaron casas, autos, y hasta que yo me vine aquí a Buenos Aires, y salíamos sin luz ahí en mi departamento, por ese... por ese... por ese... evento. Y... Bueno, son ustedes, los jóvenes, el futuro que soy, aquellos que nos ayudan a informar, formando, sobre estos temas preocupantes, no para la República Argentina solo, sino para nuestra casa, la tierra, ¿no? Bueno... Bueno... Eh... Tu lugarcito, entonces, ¿estás preparado? No, lo del Martín Fierro, mirá, quería él, porque fuera de cámara, me dijo, tengo tres estrofas, o algo así. Bueno, el Martín Fierro, que ha ganado, y que ha estudiado una estrofa, o dos, o tres, una de ellas, o las que quieras, y tu análisis. Eh... Un padre que da consejo, más que un padre, es un amigo. Así como tal, les digo, que vivan con precaución, pues nadie sabe en qué chincón se esconde, el que es su enemigo. Muy bien. Pero tenías otra, eh... Tenías otra, decilo rapidito, la otra. Eh... Respeten a los ancianos, el burlalo no es hazaña. Eh... Si se rodean de gente extraña, vivan con precaución, pues por igual es tenido, quien con malo se acompaña. Bueno, respeten a los ancianos, Bueno, ¿vas a ganar vos? No sé. ¿Estudiate mucho? Sí. Bueno, ese es tu lugar. Bueno. Vamos. Atención, la ciudad de Buenos Aires, atención el colegio, técnico número uno de nuestro país, que llega dos años seguidos a la final, que no pudo ganar. Bueno, Alejandro Latrecheana, queridísimo amigo. Buen hijo, un abrazo, amigo. Buen muchacho, buen hijo, como cada uno de ustedes. Esta me da ya para elegante. Mirá que elegante que se nos vino hoy. muy bien. ¿Pasaste qué año? A quinto. A quinto. Muchas gracias. La Fentos y tu tableta. Bien. y como te, vos me imagino que todo el cole, la profesora querida, tu madre, es todo para vos. Fue una gran alegría. Sí, sí, la verdad que sí. Aparte, fue en una fecha especial, porque también estaba ahí el acto de las Olimpiadas, así que fue la buena noticia para el cierre. Sí, ahí así que... Bueno, ¿con quién ha venido? Vine con el profe Fabián Blanco, de la especialidad. ¿Dónde está Fabián? Fabián, querido. Mi mamá y mi hermana. Sí, siempre viene un profe, y eso es el restaurante. Lo conozco hace tiempo. Qué bien. Bueno, ¿qué te pareció el tema, lo que he tenido que estudiar? Bien. La verdad que feliz, porque hubo mucha química. Ah, feliz, muy bien. Así que, bien, tranquilo. El tema, como dije, como todos los anteriores, es un tema sencillo, pero que necesita su dedicación y su grado de comprensión. Entonces, tu lugar, Alejandro. No, el Martín Fierro. Ah, el Martín Fierro. Yo quería zafar. No, él quería zafar. Muy bien, bueno, vos tenés una estrofa, ¿te quedó grabadita? Sí. Que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, y por más que sigue, la corto ahí por el simple hecho de que Fierro encontró en un compañero de vida o un amigo a un hermano, y es lo mismo que le puede pasar a cualquiera con un amigo o con un hermano de sangre, pero, o sea, yéndonos del Martín Fierro, los amigos son los hermanos que se eligen, y Fierro lo supo retratar hace unos cuantos años atrás. Muy bien. Así me parece. Muy bien. Tu lugar, Ale. Gracias. Atención, Córdoba, atención la docta, atención del campillo, aquí está Tomás, Matías Perano. Hola, Józco. Qué muchachos estudiosos y qué simpáticos. Muy bien, tu medalla para toda la vida. Gracias. Tomás, que vas a ser un gran médico. Muchas gracias. Tableta. ¿Qué tal Tomás, Tommy? Bien, excelente acá. La verdad que la estamos pasando muy lindo y nos han tratado, desde que vinimos, las tres veces que hemos venido, por lo menos a mí, nos han tratado muy bien. Tommy, ¿con quién has venido? Con mi mamá, mi papá y mi abuela. Los tres estamos acá. Nada menos. Bien, Tommy, ¿qué te ha parecido el tema que has tenido que estudiar? Muy lindo, muy lindo, interesante. Bueno, Martín Fierro. Elegí la misma frase que eligió primero él. Sí. Le veo otro sentido por ahí. A ver, decí la frase. Digo la frase. Sí. Hay hombres que de su ausencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, más digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho y aprender cosas buenas. Si sabrá este pibe, va a ser un gran médico. Muy bien. Decime, ¿cuál es tu análisis cortito? Y ser buena persona, tratar bien a los otros, estar siempre con una sonrisa, quizás es mucho más importante que aprender o tratar de aprender lo más que se pueda. Podés ser un genio en algo, pero si sos mala persona, no vas a lograr nada, no lográs nada en tu vida. Este se ríe siempre. Tu lugar, Tommy. Tu lugarcito. Gracias. De Santiago, querido, de Malbrán, aquí está Gabriela Glardón. Gaby, Futura América. Bonita, muy lindo. Qué gusto verte. La única mujer, la única dama. Acá está. Muy bien. Para toda la vida. De mujer a mujer se merece un mes. Muy bien. Bueno. Bueno, si vos ganaras la moto, ¿qué harías? Mirá qué linda moto. Me haría falta allá, así que, donde estoy estudiando, así que, buenísimo. ¿La vas a ganar? No sé. No creo, con estos chicos. Son estudiosos como vos. Muy buen nivel. Ya estás haciendo el ingreso a la universidad, Facultad de Medicina de Rosario. Porque vas a ser una médica que vas a seguir el camino, vas a hacer cirugía y vas a seguir el camino de mi amigo René Favaloro. Sí, por supuesto. Ojalá sería un cuarto de lo que, llegaría a ser un cuarto de lo que fue. No tengo dudas. Martín Fierro, ¿leíste? Sí, quería decir unas frases. A ver. Soy gauche y entiéndalo, como mi lengua lo explica, mi tierra es chica, más podría ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente del sol. Le elegí por más sobre la zona donde vivo yo, que es una zona prácticamente rural, si se quiere comparar con esto. Y bueno, y hay mucha gente que quiere superarse y bueno, me pareció linda la fuerza. Hay gente. Sí, hay mucha gente, sí, trabajadora, humilde, no es por despreciar ni nada, pero me parece. No, muy bien. Bueno, ese es tu lugar, felicitaciones. Atención Entre Ríos, atención María Grande, aquí está Maximiliano Tortul. Maxi, amigo, un abrazo hace poco. Último finalista en una semifinal histórica con este joven Maxi, él le ganó a una chica paraguaya inteligentísima, ahí nomás, los dos muy estudiosos, programas que hicimos desde el polo espacial Punta Indio, un programa que emocionó a muchísima gente en la Argentina, el futuro está ahí, una gran experiencia. ¿Qué te pareció eso? Muy lindo, la verdad que conocí algo que la Argentina está haciendo y que por ahí no tiene mucha discusión. ¿Con quién has venido? Con mi padre. Ah, en esta ocasión tu padre, la primera vez que vení con tu padre. Sí. Tampoco el año pasado, ¿no? No, no. Bueno, ¿cómo se llama? Papá y mamá, ¿cómo se llama? Sergio y Blanca. Sergio y Blanca. ¿Dónde está? Ah, son simpáticos como vos, Sergio y Blanca. Decime, ¿qué es Blanca? Para vos. Blanca es mi mamá, la persona que siempre está ahí apoyándome, más que nada la parte de los estudios, algo muy importante en mi vida. Y Sergio, que tiene cara de bueno, ¿qué cara de bueno tiene Sergio? Bueno, mi papá es la parte moral de la enseñanza que recibo. Él está, cada vez que me enfermo, apoyándome también en los estudios, ¿no? La verdad que son ese palito que te orienta cuando vas creciendo. Qué lindo es esto. ¿Por qué no aplaudimos? Bueno, escuchamos todas estas cosas. Bueno, ¿el tema que tuviste que estudiar? Me gustó mucho la parte de cambio climático, es algo que de la escuela no se ve mucho y que me pude interiorizar bastante. Bueno, Maxi, tú el rincancito, vamos. el Martín Fierro. Perdón, José Hernández, perdón, perdón. A ver, ¿qué te ha gustado a vos, amigo? Bueno, cantando de morir, cantando me han de enterrar, porque cantando de llegar al pie del eterno padre, de endelviente de mi madre, he venido al mundo a cantar. Uy, qué lindo es. Yo no canto, cuando canto ladro, ¿vos cantás? No, no, mucho. Mucho no cantás. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo elegí porque en esa estrofa radica lo que es Martín Fierro, él era un gaucho payador y, bueno, es la actividad que le gustaba, entonces, él lo dice abiertamente, que vino al mundo a cantar. Muy bien, tu lugar, entonces. Muchas gracias. Gracias. De nada. Gracias, muchas gracias, Laura. Es el momento de presentar al jurado. Ustedes lo conocen, vamos a caer esta suicita para que no tape el nombre de este joven talentoso, estudioso, traga de joven, el licenciado Juan Ignacio Paraca de la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Betán, y a nosotros. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y, más que nada, hoy que es la final y que es el momento que hay más nervios y más expectativas y que ser parte de esto es un honor para mí, así que les agradezco mucho. Y sé que lo sentís. Me alegro mucho que estés aquí. gracias a ustedes. Bueno, el doctor Eduardo Zapettini, Secretaría de Minería de la Nación, un hombre muy estudioso, un hombre muy agradable, un hombre muy fino, muy delicado, que lo hace esto con amor, se nota en él. Es un gusto, Eduardo. Igualmente, es un gusto y realmente con mucha expectativa porque es muy difícil imaginar quién va a ganar. Y vos lo sabés porque has estado con cada uno de ellos. Con cada uno de ustedes. La ingeniera Laura Bacha, Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Cerca, en el estudio, antes de presentarla a Laura, está una de las personas importantes, que ha sido el corazón y es el corazón que late en este programa, que es María del Carmen Vialba, para quien pido un aplauso. Esta amiga, amiga, de tantos años, tan preparada en materia de saneamiento en la FENTOS, que ha estado al lado de sindicalistas e ingenieros talentosos que le han enseñado tanto, tiene un corazón de su bolsillo, de su bolsillo dijo Jorge, quiero regalar dos banderas de ceremonia. Es jubilata, dos banderas de ceremonia que va a llevarse el campeón también para la escuela. Ahora, la escribana, nuestra escribana que nos acompaña hace tanto tiempo, Natalia Alonso, gracias doctora, gracias amiga por estar con nosotros. Un placer, buenas tardes Jorge. Bueno, y colega, ¿cómo se dice? Jorge, llegó el momento de presentar los temas de esta gran final los seis jóvenes finalistas, uno será campeón, han tenido que estudiar los siguientes temas, escuchá porque es una lista larga, cambio climático, protocolo de Kioto, energías renovables, mineralogía y los procesos geológicos. Son los temas de la gran final de la temporada 2014 de Elemento Vital. Los presentamos ahora mismo con un breve resumen. Adelante. El cambio climático se define como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del mismo durante periodos de tiempo comparables. En cada rincón del globo, el mundo es testigo de pruebas cada vez más abundantes e innegables de que los ciclos de la naturaleza están cambiando profundamente. El calentamiento global causado por los seres humanos no solo es real sino que se está haciendo cada vez más peligroso a un ritmo que lo ha convertido en una emergencia planetaria. El cambio climático es un problema moderno, es complicado, afecta a todo el mundo y se entremezcla con cuestiones difíciles como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico. No será fácil resolverlo, ignorarlo sería todavía peor. El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones globales de seis gases de efecto invernadero a un nivel inferior en no menos del 5% dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012 en comparación con las emisiones del año 1990. El protocolo se aprobó en diciembre de 1997 pero entró en vigor en febrero de 2005 luego de ser ratificado por Rusia en noviembre de 2004. A partir de allí se convirtió en ley internacional. La demanda mundial de energía está creciendo a un ritmo asombroso. Conseguir energía suficiente para las necesidades de la población y minimizar los impactos ambientales negativos asociados a su utilización es uno de los retos más inmediatos que nuestra sociedad debe superar. Las energías renovables son aquellas que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural o artificial. En medio de la lucha entablada contra el calentamiento del planeta y para la protección del medio ambiente las energías renovables ofrecen un potencial significativo para la necesaria sustitución de los combustibles fósiles. Representan una oportunidad para cumplir con la responsabilidad de preservar el medio ambiente que se legará a las futuras generaciones. El uso de los minerales domina todos los aspectos de las sociedades antiguas y modernas. La mineralogía es la rama de las ciencias naturales que se ocupa del estudio de los minerales. Está directamente relacionada con la física y la química y comprende diversas disciplinas cristaloquímica, cristalografía, mineralogía física, química descriptiva y determinativa. La duración de cualquier proceso geológico es muy larga si se compara con el periodo de la vida humana. La vida del hombre se mide en años mientras que la duración de los procesos geológicos en millones de años. La soma de los procesos geológicos se denomina geodinámica. Algunos procesos se deben a la acción de las fuerzas internas de la Tierra. Son los procesos endógenos o de la geodinámica interna. Otros cambios son las respuestas de fuerzas externas. Se trata de los procesos exógenos de la geodinámica externa. Cambio climático, protocolo de Kioto, energías renovables, mineralogía, procesos geológicos, ejes temáticos de la gran final de la octava edición de la competencia latinoamericana de agua, energía, minería y ambiente. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chequeños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Grupo Albanesi, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país en la generación eléctrica a través de sus ocho centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. Otollo, la mejor comida española. En el barrio de Congreso, un espacio que alberga un pedacito de España, un lugar para ir y volver. A 50 metros del Congreso sobre la avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Restaurante Norte, una tradición gastronómica con más de 40 años, calidad, cantidad y precio. Talcahuano 953, ciudad de Buenos Aires. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, roteado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán, le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, ciudad de Buenos Aires. Decel, el fabricante argentino de los mejores estuches para todo tipo de productos electrónicos portátiles, le obsequia a los jóvenes finalistas de Elemento Vital, fundas para proteger sus tablets, porque en Decel cuidamos tu mundo. Taller Garay, servicios de mecánica y electricidad, calidad y tecnología aplicados a la inyección y el escaneo, trabajos de chapa y pintura, lustrado. Taller Garay, te espera en Avenida Garay 4344, Ciudad de Buenos Aires. Apart Hotel y Spa Congreso, departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa, www.apartcongreso.com.ar Motocicletas Brava, productos de gran calidad, precios competitivos y servicio de postventa, amplia variedad de modelos y concesionarios en todo el país. Agradecemos a Alfredo y Gloria Cotto su compromiso permanente con la formación de los jóvenes, plasmado en la donación de 12 tablets Top House de 10 pulgadas para los finalistas de las competencias de elemento vital. San Clemente te espera, acercate. Gran Hotel Fontainebleau, sobre la avenida costanera de San Clemente del Tuchú, servicios de excelencia para disfrutar para disfrutar de una estadía única, nueva pileta climatizada, snack bar, restaurante, spa, la mejor atención, abierto todo el año, nuevo hotel Fontainebleau. Balneario Edén, el lugar ideal para relajarse en las playas de San Clemente del Tuchú, alquiler de carpas, restobar, salón de fiesta, atención a contingentes, servicio de wifi, complejo turístico integral, Balneario Edén. Solmar Hotel, disfrute en San Clemente, el placer de la relajación, atendido por sus dueños, servicio de restaurante, estacionamiento propio, vistas inigualables frente al mar, atención a contingentes, abierto todo el año, Solmar Hotel, donde comienza el mar. La Magistral, fábrica de pastas artesanales, La Magistral, Avenida La Plata, 434, pedidos al 4958-2009. Éxito, la hoja más gruesa, Línea 16, un cuaderno para expresarte, Éxito y Línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. El elemento vital cuenta con el asesoramiento académico y respaldo institucional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, la Secretaría de Energía de la Nación y la Secretaría de Minería de la Nación, dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación. Gracias a todos. Fernanda Roldán, buenos días, amiga. Buenos días, Jorge, buenos días a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están? Hay que contarle a la audiencia, ya lo van a ver, que hicimos la final del Más Cerca de Tu Historia, desde la planta depuradora de líquidos colacales de Guernica, e hiciste cámaras conmigo y vas a hacer varias veces cámaras conmigo este año en el próximo, o en los próximos, concurso, ¿sí? Sí, ¿usted lo dice, Jorge? No, yo lo sugiero, porque la gente me dice, ¿qué vos? ¿qué vos? ¿por qué no le presenta? Bueno, primera ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Está en los estudios el director ejecutivo, mi socio y mi amigo del alma de toda la vida, Alberto Subiría. Si me pone una sonrisa nada más, sé que las gestiones que está realizando fueron buenas, fueron buenas. Mirá la carita. Primera ronda de esta gran final. Está en juego esta moto que ustedes están viendo. Señor director, está en juego. Los televisores, un televisor para el ganador, otro para la escuela. Hay un montón de libros, un montón de premios, un montón de regalos, un montón. Hay un viaje también, que lo vamos a decir durante el programa. Atención, neuquinos, atención, cenillosa, atención, amigos de todo el país. Con esa sonrisa, mirálo vos, Julián Nicolás Quintana. ¿Qué tal, Julián? Todo bien. ¿Todo preparado? Preparado. Hemos hablado en la apertura del programa mucho, ¿no? Sí. Hay agradecimientos, dice la directora Mabel Martínez. Escuchá que vos. Agradecemos a la intendencia de cenillosa encabezada por el señor Víctor Hugo Moenelo Cos y a la empresa Tech Petrol por haber posibilitado el traslado de Julián y su acompañante a Ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, Alejandro Baca, director del estudio, ha puesto en todas partes los numeritos que ya conoces, que tenés experiencia. La tercera vez que estás acá finalista, ¿cuál eliges? Voy a elegir la número uno. La número uno. Veamos. ¿Qué te toca, amigo? Probables respuestas. Atención, país. Atención, Neuquén. 2001, 2003, 2004, 2005. Queremos saber, Julián, en qué año entró en vigor el protocolo de Kioto. Tienes 30 segundos. Todo Neuquén contigo. Tiempo, amigo. Voy a decir... 2005. ¿El jurado dice? La respuesta es correcta. ¡Felicitaciones! ¡Ay, ay, 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 ay! Atención, catamarqueños, queridos, qué lindos que es Catamarca. Hermoso Catamarca. Nahuel Zardnik. Así se dice, ¿no? Obviamos el Walter. Lo obviamos. Por pedido del joven. ¿Cómo te va, Nabu? Bien, ¿y vos? ¿Todo en orden? Bien. Muy bien. De Andalga, la Catamarca. Hermoso pueblo. Ciudad, en realidad, ¿no? Sí. Bastante grande. ¿Cuánta gente vive, más o menos, ¿te acordás? Unos 20.000 habitantes. Ah, es una ciudad grande, sí, sí. Andalga, la... Hermoso, seguramente. Sí. Agradecemos a la intendencia de Andalga, la intendencia de Andalga, encabezada por el señor Alberto Paez, que hizo posible la llegada de Walter a Buenos Aires. Vamos a empezar. ¿Estamos listos? Sí. Esta es la primera ronda de esta gran final. Recordemos que es el turno de multiple choice, opciones múltiples. De manera que tenés que elegir una de las opciones libres. Tenés todas. La dos. La número dos. Vamos con catamarca, entonces. Preparado el señor Nahuel Saradnik. Concentrado. A ver, a ver. Primero vemos las respuestas posibles. Ahí están. Hierro, silicio, calcio o aluminio. Y la pregunta es, ¿cuál de estos elementos es el más abundante en la corteza terrestre? Tenés 30 segundos. Nahuel, tiempo. El silicio. El silicio. Se juega por el silicio, Nahuel. Vamos a ver al doctor Eduardo Zappetini, que se encarga aquí de los temas de minería. La respuesta es correcta. Es correcta. Bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Energía hidroeléctrica, energía solar, Ale. Energía eólica, energía biomasa. Y lo que queremos saber, necesitamos saber es, ¿cuál es la energía renovable que abastece aproximadamente el 20% de la demanda eléctrica mundial? Tienes 30 segundos. Toda la capital contigo. Tiempo. Bueno, bien. La energía renovable que abastece cerca del 20% de la demanda eléctrica mundial es la energía, si no me confundo, eólica. Profe. Lamentablemente es incorrecta, es la hidroeléctrica. Bueno, no ha pasado nada, Ale. Son varias rondas, ¿eh? El turno de Córdoba y su representante aquí en el evento vital de Del Campillo, provincia de Córdoba. Tomás Matías Pedano, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Todo bien. Medalla en pecho. Tomás, ¿preparado? Sí. Muy bien, tenés que elegir. Te quedaron ahí las opciones 3, 4 y 5. ¿Vos le das? La opción 3. Opción 3. Atención Córdoba, atención Del Campillo. Vamos con la pregunta 3. Primero vamos a ver las respuestas posibles. Ahí están. Vapor de agua, metano, perfluorocarburos, ozono. ¿Cuál de estos gases no es un gas efecto invernadero natural? Esa es la pregunta. Tenés 30 segundos, Tomás, tiempo. Ah, ahí está. Natural, vapor de agua, metano, ozono. Los perfluorocarburos, que son gases de origen industrial. Es decir, que son producidos, son ampliados por el ser humano. Laura Bacha, la ingeniera, se encarga de evaluarlo. Es correcta la respuesta. Es correcta. Felicitaciones de Córdoba, de la bellísima Córdoba. Nos vamos a Santiago del Estero, a Malbrán. ¿Qué tal, Gaby? Muy bien. Son todos estudiosos, todos. ¿Qué pruebas? Son muchas rondas. Hay agradecimientos. Agradecemos a la intendencia de Malbrán, encabezada por el comisionado señor César Lobos. Muy bien, César. Un abrazo, querido amigo. Ahora sí. Está bien, ¿no? Bueno, decía que tus amigos te han descado la 4 y la 5. ¿Por cuál te decides? La 4. Cuaterno. Veamos. Atención, santiagueños. ¿Cuáles probables respuestas? ¿Qué te tocó? Elemento nativo, sulfuro, sulfosales, halogéneros. La pregunta. ¿Dentro de qué grupo de minerales se clasifica a la SUFRE? Tienes 30 segundos. Todo Malbrán y Santiago del Estero contigo, Gaby. Tiempo. ¿Dentro de sulfosales? ¿Dentro de sulfosales? Bueno. No, es incorrecto. Es un elemento nativo. Muy bien. Falta mucho. Y mirá que las preguntas cada vez van a ser más difíciles, ¿eh? Así me dice la directora. Está mal hecho. Profe, ¿quiere agregarlo usted? Me parece. ¿Vos? Digamos que la SUFRE forma parte de los sulfuros, forma parte de las sulfosales, pero estando aislado solo como un único elemento, como mineral, es un elemento nativo por estar no combinado con otros. Bueno, muy bien. Atención entre ríos. Vamos a completar, sí, Jorge, esta primera ronda de la final, de la finalísima, con el señor Maximiliano Tortul, representante de María Grande Entre Ríos. ¿Cómo te va, Maximiliano? Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómodo? ¿Buena atención de la producción? Muy buena. Bueno, me alegro mucho. Tenemos agradecimientos, Maxi, por tu llegada aquí a Elemento Vital. Lo dirá mi tocaya y locutora Fernanda Rondá. Agradecemos al intendente de María Grande, señor Hugo Aníbal Main, por permitirle a Maximiliano y su acompañante estará hoy con nosotros. Maxi, ¿estás listo? Muy bien, vamos con tu opción. En realidad no tenés opción porque te quedó la número 5 nada más, así que vamos directamente a las posibles respuestas de la pregunta que vendrá después. Y son las siguientes. Entonces, atento. A ver, ahí vemos. Protocolo de Kioto, es una opción. Protocolo de Montreal, Cumbre de la Tierra, Convención de Ginebra. Y la pregunta es, ¿cuál es el tratado internacional que regula las sustancias que destruyen la capa de ozono? Tenés 30 segundos. Tiempo. El protocolo de Montreal. El de Montreal, muy bien. ¿Ingenera Laura Bocha? Es correcta la respuesta. Es correcta. Felicitaciones. Son varias rondas. Estamos buscando el campeón de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. No se lo pierda. Son jóvenes muy estudiosos. Hay que estar frente a las cámaras. Las preguntas son cada vez más difíciles porque es un programa de preguntas y respuestas donde hay que estudiar. Hay otros programas donde hay que adivinar. El caso de preguntados. El caso de preguntados. Siempre le digo a mi nietito. El preguntado jugando, ¿no? Está bien. ¿San Martín es correntino o es neuquino o es mendocino? Y es correntino. Nación Correntino. Muy bien. ¿Y quién era San Martín? Vendría la segunda, la tercera, la cuarta pregunta para que esos programas sean programas de preguntas y respuestas como debe ser. Hacemos una pausa. No cambie de canal. Inmediatamente después estaremos con todos ustedes, con ellos. Lo mejor de nuestra vida. Supercemento. Tecnología de avanzada en la construcción de emisarios submarinos de Mar del Plata y grandes emprendimientos de saneamiento y energía de toda la Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB. Presente en los principales acueductos del país y la región. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe. Reconstrucción. Caños. Sociedad Anónima. La respuesta ideal. Gran paña. Gran paña. Gran paña. Gran paña. Marroquinerías Leonardo. Empresa argentina líder en la fabricación e importación de productos de marroquinería. Principal distribuidor de importantes licencias internacionales. Cobertura de las necesidades y expectativas de cada cliente. Cuántica Diseño Independiente. Gran variedad de talles y modelos pensados para todas las edades. Encontrarnos en Facebook. Cuántica. Elemento Vital agradece el respaldo institucional de UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamientos, ALOA, el Honorable Senado de la Nación, y el Instituto de Capacitación y Estudios de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Muchísimas gracias a todos. Es importante decir que todos estos finalistas atravesaron dos etapas. La primera fase, le ganaron a varios chicos del interior del país, pasaron a la semifinal, ganaron la semifinal y aquí están. Son seis ejemplos por seguir, son muy estudiosos, puede ganar cualquiera, no lo sabemos. Hay que estar frente a las cámaras, los temas son cada vez más difíciles. Además, Jorge, me gustaría recalcar que los seis finalistas, por el hecho de haberse presentado y ser finalistas efectivamente, se lleva cada uno una tablet, como bien hemos presentado antes. Es decir, obtienen la tablet por haber venido a la gran final, pero no solo a la tablet, se llevan además agendas, acá me soplan mochilas, libros, perfumes, la funda para cada una de las tablets, en fin. Chocolate también, chocolate. Chocolate que reparte la producción, en fin. Esto es una fiesta, señores. Yo tengo que agradecer mucho a mis amigos Alfredo y Gloria Cotto, que a veces les digo, vengan y necesitamos 12 tabletas, seis para este programa y seis para el otro. Vengan ustedes y les dicen, no, no, con lo que les entreguen Jorge es suficiente. Los conozco hace muchos años, cuando empezaron, ¿no? Y lucharon contra las multinacionales. No tienen el poder de compra que tiene, por ejemplo, la francesa. Así que, bueno, si va a un supermercado, vaya a un supermercado argentino. Me parece. Si carga el combustible, cargue YPF. Sea cual fuere el gobierno que esté en otro país. Pensar primero en la patria. ¿No le parece? Bueno, segunda ronda entonces, estamos buscando al gran campeón de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Hubo jóvenes del Paraguay, de Uruguay. Y es el turno tuyo, Maxi. Atención María Grande, atención Entre Ríos. Como esta segunda ronda comienza contigo, tiene la posibilidad de elegir del 1 al 6 cualquiera de esos numeritos donde está la pregunta que te va a tocar. Tú eliges. La número 3. Tricota. Lucha. A ver. ¿Cuál es el tema que te tocó? La disminución de la capa de ozono. ¿Estudiaste? Sí. Tengo que decir esto. Escuchen. En 1985, Maxi, científicos británicos efectuaron las primeras mediciones del agujero de ozono en la Antártida. La caída en los niveles de ozono era tan grande que los científicos pensaron que los instrumentos estaban descompuestos. Varios meses después, el adelgazamiento de la capa de ozono se aceptó como un hecho genuino, y digo yo, Maxi, y lo vas a convertir lamentable. Queremos saber, por lo tanto, lo siguiente. ¿Cuáles son las principales actividades humanas o procesos industriales que provocan emisiones atmosféricas que disminuyen la capa de ozono? Y tenés que mencionar por lo menos tres. Tienes un minuto para responder. Todo Entre Ríos, contigo y María Grande, ni qué hablar. Tiempo, amigo. Bueno, una de las actividades es el uso del gas industrial del clorofluocarbono, que es el que se utiliza, o se utilizaba más que nada, en los sistemas de refrigeración. También se utilizaba para hacer espumas y en la industria como carga para hacer envases plásticos. Otro gas que también se utilizaba era el modil cloroformo, que se utiliza como solvente en lo que son los metales. También el tetracloruro de carbono, que se utiliza también como solvente, pero más que nada la informática para lo que es la limpieza de las plaquetas delicadas. Sí, eso sería otro gas que también afecta, es el óxido nitroso. Esa sería mi respuesta. O puedo agregar de que el gas más contaminante, que es el cloro... Tiempo. Ahora sí, vamos a ver. Justo estaba por decir el verdadero que había que nombrar y te quedaste ahí. Le vamos a poner esencialmente correcto. Felicitaciones. Pasamos a la única dama de esta gran final. La única señorita que es Gabriela Glardón de Malbrán, Santiago del Estero. ¿Cómo estás, Gabi? Bien, todo bien. Pasándola bien. Sí. Aquí en los estudios de Imar, de Elemento Vital. Muy bien, me alegro mucho. Bueno. ¿Estás lista, Gabriela? Segunda ronda de esta gran final. Atención, Santiago del Estero, tenés que elegir entre las opciones que tenés libre. Menos las tres están todas. La número dos. Número dos. Vamos con la dos. Gabriela, a ver qué tema te ha tocado. Ya lo sabremos. El siguiente. Protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto. La primera conferencia mundial sobre el clima reconoció en el año 1979 que el cambio climático es un problema grave. En diciembre de 1997, en Kioto, Japón, unos 10.000 delegados de diferentes países, observadores y periodistas, participaron de la tercera conferencia mundial sobre el cambio climático, donde se elaboró y aprobó el llamado protocolo de Kioto. La pregunta es, ¿qué es el protocolo de Kioto y qué establece? Tenés un minuto. Atención, Gabriela. Tiempo. Bueno, el protocolo de Kioto es un conjunto de países miembros que se juntan para disminuir la cantidad de gases que contribuyen al efecto invernadero. Entre esos, los objetivos son disminuir el ozono, no, perdón, el dióxido de carbono, el metano, los clorofluorocarbonos, no, hidrofluorocarbonos, tetracloruro de sodio. ¿En cuánto tienen que disminuirlas? No menor de 5, por ejemplo, si en años anteriores era 100%. ¿Con qué periodo y con respecto a qué año? Si era 100%, ahora en el 2000 tenía que ser por lo menos 95% como mínimo. De 5%. Se cumplió el tiempo, hablamos del protocolo de Kioto. Lic. Juan Ignacio Paraca está por evaluar. Sí, la respuesta es parcialmente, no, esencialmente correcta. Esencialmente correcta, muy bien. Entonces, habría que hacer alguna aclaración, algún agregado. Sí, básicamente es 5%, es un promedio con los países del anexo 1, de la convención, ¿no es cierto? O sea, esto tiene que ver, los países del anexo 1 en general son países desarrollados, básicamente de lo que habla la convención de cambio climático, las responsabilidades comunes prediferenciadas. Entonces, bueno, los países que están en desarrollo y que tuvieron mucha menos contribución a lo que son el total de emisiones históricas, no tienen responsabilidades cuantificadas y marcadas en el tiempo. En este caso, el 5% debe reducirse o debió reducirse en el periodo 2008-2012 y con respecto a las emisiones del año 1990. 1990, claro. Muy bien, gracias, licenciado Jorge. Es un temita este, ¿eh? Claro, los países desarrollados que hicieron todo, ellos con el protocolo de Kioto no quisieron avalarlo. Bueno, para eso estamos acá, con la ayuda de cada uno de ustedes, para informar formando sobre estas cosas que tienen que ver no solamente con lo que acontece en nuestra tierra, la República Argentina, sino en nuestra casa, la tierra, el planeta. Atención cordobeses queridos, atención del campillo. Aquí está Tomás Matías Pedano. ¿Y Tommy, bien? Bien, bien, bien. Bueno, tus amigos, porque ustedes tienen una pasión en común, que es el estudio. Tu amigo Maxi de Entre Ríos, el Entre Riano, la chica de Santiago del Estero, Gaby, con la que veo que charlas bastante. Nos conocimos la primera nosotros, así que pasamos los dos puntos. Futura América. ¿En la primera instancia se conocieron? Claro, pasamos juntos, empatamos y pasamos juntos. Dos tragas, dos estudios. ¿Y los dos tienen boteles novia? No, no. ¿Y el botel de novia? No, no, pregunto nada más. Esas cosas. Bueno, tu amiga entonces, Gaby, tu amigo Maxi, te han dejado la 1, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides? Por la 4. Cuaterno, a ver, ¿qué dice la 4? Atención, cordobeses, atención, el campillo. A ver si estudiaste este tema. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Las energías renovables. ¿Sabés sobre el mismo? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Entonces aprendo yo solo. Espero que de esto sí. Escuchá porque el público tiene que saber. Amigo, las energías renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables, Tommy, están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza. Por lo tanto, quiero saber, necesitamos saber, que tenés que mencionar los 5 fuentes de energía o las 5 fuentes de energía consideradas renovables. Tienes un minuto, por lo menos 5, sí, por lo menos 5. Tienes un minuto, todo del campillo. ¿Cuántos habitantes hay en del campillo? 5.000. 5.000. Están todos viendo el programa queriendo que ganes vos. ¡Tiempo! Bueno, las energías renovables son la energía eólica, energía de los vientos, energía solar, energía geotérmica, energía de la biomasa, energía hidráulica o mini hidráulica, energía del hidrógeno, energía de las mareas, tenemos la mareo motriz, un dimotriz, osmótica, osmótica, de las corrientes y maremotérmica y energía, me falta una, eólica, me perdí, mientras que dije. Bueno, dentro de la solar tenemos la fotovoltaica, la bioclimática y la térmica, y bueno, esas son las energías que tenemos. Te pedí por lo menos 5, me parece que hay muchas más. A ver, profesor. No, está correcta, la respuesta es correcta, y bueno, básicamente, yo quería aclarar que la energía que, si bien es inagotable, pero requiere cierta atención, muy cuidada, es el tema de la biomasa. O sea, cuando se explota la biomasa tenemos que apuntar al incremento medio anual, en todo caso, porque si yo extraigo más que ese número o esa cantidad, voy a encontrar el recurso. O sea, si yo saco el stock de biomasa que tengo, no voy a reponer el recurso y por lo tanto dejaría de ser renovable. El resto se renueva relativamente por sí mismo. Entonces, la respuesta es... Es correcta. ¡Felicitaciones! Estamos haciendo esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Estamos buscando al campeón. Saben ustedes que el campeón se va a ganar una moto, un televisor de 42 pulgadas para él, última generación, le hará ganar a la escuela otro televisor de 42 pulgadas, que seguramente para la sala de música o de lectura o de la cooperadora, que quiere hacer otro uso, han ganado cada uno de ellos una tableta, también de última generación, un montón de libros, un montón de regalitos. No cambien de canal, ¿eh? Enseguida estamos con ustedes. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, CAEM, por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital. CAEM, por una minería limpia, segura y sustentable. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua, las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras, otorgándoles los certificados avalados por el mismo Ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional. La Robla Tribunales, la clásica, la tradicional, la de siempre. Viamonte 1615, sabor popular español, mariscos frescos y la mejor atención. Seguinos en Facebook, La Robla Viamonte. Ya salimos todos para La Robla Tribunales. ¡Y olé! STATUS, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. STATUS, Virrey Ceballos 178. Agradecemos al Apart Hotel y Spa Congreso, Restaurán Plaza Asturias, Hotel Milán, Restaurán Otoyo, Hotel Uno Buenos Aires Suites, Restaurán STATUS, Hotel Americano, Restaurante Norte, Confitería La Santa Teresita, Restaurán La Robla. Muchas gracias a todos. Están en los estudios la diputada Miriam Graciela Gallardo. Yo fuera de cámaras le decía algo que me lo voy a permitir decir en cámara, ¿no? Una diputada que no es abogada, no es artista, es bióloga. Y a veces uno se pregunta si sus pares, es casi una broma esto, interpretan la inteligencia de una carrera tan moderna, tan actual, tan necesaria como es una bióloga. Y tiene buenas noticias para nosotros. Tal vez dentro de unos instantes o en el otro programa estará la diputada con nosotros. Ahora tenemos que seguir entonces, Fernando, con la segunda ronda. Así es, tenemos que completar la segunda ronda de esta finalísima de Elemento Vital con el señor Alejandro Latrequiana, porteño, de Ciudad de Buenos Aires, de Lubano, ¿no? Sí, sí, sí. Hinchaduracán, es una zona conflictiva, hablábamos fuera de cámara esa, Lubano, hay muchos gemeros, muchos cuervos, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Muy bien, ¿vale? ¿Listo? Sí. Estamos cortos de tiempo y tenemos que meterle. Preparado, concentrado, tenés que elegir entre las opciones 1, 5 y 6 para la segunda ronda de la gran final. Vos dirás. Entonces voy con la 1. La número 1. Muy bien, vamos a ver qué tema te tocó. Alejandro, de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, te tocó geodinámica. Vamos a ver imágenes. Los procesos geológicos son casi invisibles ante el ojo humano. Durante nuestra corta vida, generalmente no percibimos los cambios en la ubicación y en las formas de los continentes y los mares. Sin embargo, algunos procesos son perfectamente visibles, como por ejemplo, las erupciones volcánicas. Y la pregunta es, Ale. ¿Qué es la geodinámica? Así, de una. Tenés un minuto, Alejandro, tiempo. Bien. La geodinámica se le puede conocer como el proceso de evolución de las partes, digamos, de las rocas. Es más, como decían en mi introducción, la geodinámica no es algo que yo puedo ver viviendo incluso 100 años. Por lo tanto, le han destacado en el estudio de la geodinámica que necesitan avanzar las rocas, que serían como la autobiografía de la Tierra. ¿Qué cambios están involucrados en la geodinámica? Se pueden ver los cambios de la posición de los continentes, ya vemos desde el inicio. Podemos ver los cambios de las fallas terrestres, de las placas tectónicas, las alturas de las montañas, las erosiones de las costas, entre otros. Bien. Esa es mi respuesta. Bien, la respuesta es correcta. ¡Felicitaciones! Yo que entrevisté a más de mil científicos, les digo que hay que admirar, valorar, destacar la actitud de estos jóvenes. No los veo a ninguno de ellos temblando, son verdaderos ejemplos por seguir. Y atención, país, porque aquí está representado, estos jóvenes representan a Neuquén, a Catamarca, a la Ciudad de Buenos Aires, a Córdoba, a Santiago del Estero y a Entre Ríos. Son los finalistas de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Es el turno. Atención, Andalgalá, mirá vos dónde vamos. Atención, catamarqueños queridos, aquí está Walter. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Bien, usted. ¿Estás pasando bien? Bien. Bueno. ¿Y tus amigos qué te parece? Muy bien. ¿Cómo viene la cosa? Muy buenas personas, muy entretenido, alegre está todo. Alegre, claro que sí. Las sonrisas abren puertas. Bueno, a vos te han dejado las cinco y las seis. Nahuel, ¿por cuál te decís? Por las cinco. Mineralogía. ¿Estudiaste ese tema? Yo tengo que leer algo, son imágenes. Atención, Nahuel, atención, país. La mineralogía es la rama de las ciencias naturales que se ocupa del estudio de los minerales. Nahuel, los minerales son las sustancias que componen las rocas. Por lo tanto, quiero saber, Nahuel, queremos saber a qué se denominan minerales petrogenéticos y tenés que mencionar por lo menos cuatro ejemplos. Minuto de tiempo, allá vamos. Los minerales petrogénicos son aquellos minerales que componen la mayoría de las rocas corticales. Se los llama petrogénicos por este caso, por lo que forman la mayoría de las rocas corticales. Y los principales minerales son el cuarzo, los feldespatos, las micas, los anfibules y piroxenos, el olivino, las arcillas, la calcita y la magnetita. El cuarzo está formado por silicato óxido de silicio. Los feldespatos son aluminosilicato de potasio, calcio y sodio. Las micas es aluminosilicato de potasio hidratado. Los anfibules y piroxenos son aluminosilicato de magnesio, hierro y calcio hidratado. El olivino es silicato de hierro y magnesio. La calcita, las arcillas, es silicato de aluminio hidratado. La calcita es carbonato de calcio. Y... Yo me sonrío porque miro la cara de sorpresa de Eduardo Zafetini. Este pibe contesta todo, un montón de cosas. ¿Vos te aseguro de lo que has dicho? Sí. ¿Sí? Eduardo Zafetini, el profe. Más que bien porque contestó todo lo que tenía que contestar y el doble. El doble. ¡Felicitaciones! El turno para completar esta segunda ronda de Julián Nicolás Quintana. El señor viene de Cenillosa, de la hermosa también provincia de Neuquén. Muy sonriente el hombre. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Concentrado? Sí. Muy bien. Tenés que responder sobre la 6. La pregunta 6 porque no podés elegir ahora. Sí. Igual creo que quiero la 6, me parece. Ah, ¿te gustaba la 6? ¿Te gustaba la 6? Es bueno mirarla con cariño. Este es otro traga, por eso que la 6 sabe. Estudió todo. El tema de la número 6 es este. Pruebas del cambio climático. El calentamiento atmosférico es un problema moderno. Es complicado, afecta a todo el mundo y se entremezcla con cuestiones como la pobreza, el desarrollo económico y el crecimiento demográfico. Desde 1988, un grupo intergubernamental sobre el cambio climático ha examinado e investigado sus causas y consecuencias. Tenés que mencionar, Julián, por lo menos 5 situaciones que según los científicos son consecuencias del cambio climático. Tenés un minuto. Atención a alguien, tiempo. Bueno, algunas situaciones que según los científicos son consecuencias o pruebas, como decía la pregunta del cambio climático, son el aumento en el nivel del mar, que aumentó entre 10 y 20 centímetros en el siglo XX, la creciente gravedad de las sequías que se producen en el mundo, inclusive por ejemplo en Chile, que tiene una sequía muy, no sé cómo decirlo, muy poderosa, por así ponerlo. Grave. Muy grave, ahí está, gracias. Otra es que los glaciares, tanto montañosos como que se encuentran en los océanos, han disminuido su volumen, al igual que la capa de hielo. Y otra prueba, creo que es la quinta, no sé si voy bien, es el aumento de los acontecimientos atmosféricos extremos como huracanes, tifones, ciclones y demás. Te falta uno. Tiempo cumplido, muy bien, a ver, a ver, ingeniera Laura Obacha tiene que evaluar. Sí, esencialmente correcta, le faltó una. Faltó una, era, está bueno, igual. A ver, hablamos de las pruebas del cambio climático y cinco situaciones que según los científicos son consecuencias del cambio climático. Por favor. Vamos a mencionar todas, seguramente entre las que voy a mencionar, él también las ha nombrado. La temperatura media de la superficie terrestre ha subido más de 0,6 grados centígrados en los últimos años del siglo XX. El nivel del mar subió entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX. Hay más precipitaciones, más lluvias en muchas regiones del mundo. Hay un aumento de los acontecimientos atmosféricos extremos. Los glaciares se han retirado significativamente durante el siglo XX. La cubierta de nieve ha disminuido aproximadamente un 10 por ciento en las latitudes medias y altas del hemisferio norte. Las sequías son cada vez más graves. Hay un incremento y una mayor severidad de las olas de calor. Y por último, ahí se registran trastornos en las costumbres migratorias de muchas especies de aves. Son, bueno, señales inequívocas del cambio climático. Bueno, es importante decir que la mayoría de los temas que estos jóvenes estudian, en esto que es un programa de preguntas y respuestas, no de adivinanza, donde tienen que estudiar, no están en la currícula. Y por lo tanto, es admirable, valorable y destacable la labor de estos jóvenes estudiantes de nuestro país. ¿No te parece? No cambies de canal. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Supercemento. Más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Agradecemos a AISA Editorial, Perfumes Xiomara, Editorial Argenta, Terramar Ediciones, Productos Ledesma, Ediciones Sicus, Fundas Decel, Paidós Ediciones, Agendas Morgan, Chocolates del Turista, Mochilas LDIS y Editorial Santa María, por los premios y obsequios que reciban los participantes. Seguimos entonces tratando de encontrarnos con el campeón de esta temporada 2014-2015 en esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, en este programa intitulado desde hace 8 años, Elemento Vital. Tenemos que presentar, Fernanda, a una diputada nacional que nos ha hecho una invitación que quiere y ha gestionado para que nuestros jóvenes estudiantes del programa los campeones sean homenajeados en la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación. Si bien estábamos muy felices porque el Senado de la Nación distinguió al programa y a los jóvenes estudiantes el año pasado, faltaba la Cámara de Diputados, nada menos. ¿Cómo se llama la diputada, Fernanda? Hoy nos acompaña en la final del certamen de agua, energía, minería y ambiente, la diputada nacional por la provincia de Tucumán, Miriam Graciela Gallardo. La diputada reconocerá y en conmemoración del Día Mundial del Agua al programa Elemento Vital, a los seis finalistas que hoy participan de la instancia decisiva del certamen de agua, energía, minería y ambiente, y a los seis que integraron la final del concurso Más Cerca de Tu Historia. Diputada nacional, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias a ustedes. Yo me voy a permitir tu tiempo. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vos sabés que los jóvenes, a veces les digo, hace muchos años, yo que entrevisté a más de mil científicos, ¿qué vas a seguir estudiando? Entonces, si me dicen abogado, contador o psicoanalista, les digo, necesitamos biólogos, ingenieros, necesitamos arquitectos, matemáticos, físicos, biotecnólogos, biólogos moleculares, como Fernando Pitozzi, que lo estuve acá, que es una autoridad argentina, pionero en Ciudad de las Madres y una autoridad mundial. Esa gente. Ahora decime, vos sos diputada de la Nación Bióloga. ¿Dónde naciste? Yo soy de la ciudad de San Isidro de Lules, que es una ciudad que se encuentra a 20 kilómetros de la capital de Tucumán. Y trabajé 20 años como científica, me recibí de licenciada en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? En mi pueblo, en mi pueblo, obviamente, obviamente en mi pueblo. ¿La escuela secundaria? Parte en mi pueblo y parte en la capital, porque yo ya sabía que quería ser bióloga, y solo había un colegio en aquella época que era perito mercantil. Así que me fui a la escuela normal de capital, porque tenían materias que tenían que ver con lo que yo quería estudiar, como ser física, química, biología, y quería formarme, quería entrar a la universidad con una base más sólida. Y bueno, después hice mi carrera en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, terminé la licenciatura y ya empecé a trabajar como en una cátedra, tres años como auxiliar y también como auxiliar de investigación. Y luego pude hacer mi tesis doctoral, y parte de mi tesis la hice en Brasil, en la Universidad de Alagoas, y parte en la Universidad de Wisconsin también. Esto no es un elogio, porque recién te conozco. Pero el país, la sociedad, el mundo necesita políticos muy bien preparados, y si son científicos, mucho mejor. Yo entrevisté, entre otros, a Lino Guarañao cuando no era ministro, hace 15 años, con el tema del genoma humano, con 150 chicos, y cuando se metió un político y lo nombró ministro, yo tuve miedo, yo digo, uy, un talentoso, un científico ministro, pero claro, ministro de Ciencia y Tecnología, una creación estupenda para el país, que seguramente todos los gobiernos que vienen tienen que seguir con el ministerio y hacerlo acrecentar. ¿Vos no tuviste miedo, siendo una científica, de meterte en la política? Al principio pensé que era importante que cada uno desde su lugar podamos participar, porque es como que no hay mucha comunicación entre la ciencia y los lugares que tienen poderes de decisión en el gobierno. Los científicos es como que estamos en una burbuja, haciendo lo que nos gusta, investigando dentro de un laboratorio, yendo al campo, y todo lo que publicamos muchas veces se publican en revistas científicas del exterior, muchas veces no llegan a mano de los gobernantes o de los funcionarios que tienen poder de decisión. Y fíjese que yo soy de la generación de científicos que nos mandaban a lavar los platos. Y yo tengo muchos colegas y muchos compañeros egresados de mi promoción que tuvieron que emigrar, tuvieron que irse a otros países, porque acá no tenían la posibilidad de desarrollar sus técnicas, su sabiduría, sus tecnologías. Y hoy, gracias a este gobierno, esos científicos están volviendo, están siendo repatriados, pero no solo es que vuelven a su país, sino que son insertados en proyectos de investigación, en instituciones, en 1.100 científicos. Y realmente eso a mí me alienta más para poder, desde la política también, promover a través de proyectos, de trabajos, interactuar, como estamos interactuando con este programa. Yo no soy de ir a los programas de televisión, pero realmente este programa me pareció muy valioso, me pareció valioso no solo por los contenidos y por la dinámica que tiene, sino por las personas que vienen acá, estos jóvenes. Usted lo dijo, es un programa federal. De mi pueblo han venido jóvenes el año pasado, de la Escuela Media de Lules, y han tenido un muy buen desempeño. Y vos ayudaste por el viaje, me decía Nora Sánchez, ¿no? Y estos chicos realmente son muy valiosos, y ojalá que nunca nadie los desanime como nos desanimaban a nosotros. Ojalá que haya muchos programas como este, que no solo se enseñan, sino que les permiten a los chicos ser protagonistas, y sentir que son tenidos en cuenta. Porque estamos cansados que a veces nos digan que los jóvenes no hacen nada, que los jóvenes se drogan, que los jóvenes están todo el día en Internet. Pero estos chicos son ejemplos. Y como ellos, hay miles de chicos. Sí, sí, sí. Hay miles, cientos de miles de jóvenes en nuestro país que estudian y que ponen su granito de arena a través, tal vez, dentro de una organización, dentro de algún movimiento, que trabajan por nuestro medio ambiente, por nuestros recursos naturales. Dentro de poco vamos a conmemorar el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y justamente por eso es que me parecía que era apropiado poder homenajear en el Congreso y valorar lo que hace este programa, pero también a los protagonistas, que son estos chicos. Diputada, estamos muy halagados, agradecemos muchísimo este estímulo, y además vamos a estar en el recinto que nos asignen. Estará lleno de estudiantes, como hacemos acompañando esto, y estaremos todos ahí y grabaremos el programa de ella, y haremos un programa contigo y con todos los chicos y todo lo que acontece en ese día. Yo tengo que seguir con el programa ahora. Bueno, le agradezco. Y le agradezco a vos, como diputada, que tenés que ir porque no sos el chamullo fácil, sino ir a trabajar en algo tan importante, una bióloga, menos mal, cuántos científicos me gustaría que estuviesen en el Congreso de la Nación, en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siguió el camino de Frondizi con la creación del CONICET, que fue tan importante, ahora tenemos esto, y como bien has dicho, bueno, espero que nunca más se mande a los científicos a lavar los platos, como dijo Caballo, ¿no? Ojalá. Y bueno, agradecerles por este pequeño gran granito de arena que ustedes hacen a la contribución de la concientización de lo que es el cuidado de nuestros recursos y el uso sustentable de ellos. Bueno, acá todos los que están, las personalidades del jurado, que están guiando a estos jóvenes y que realmente tienen un nivel maravilloso. Yo también sigo aprendiendo. Claro, en ciencia uno nunca deja de aprender. Una cadena de eslabones. Así es, agradecer que ustedes puedan difundir esto y que entre todos podamos, cada uno desde nuestro lugar, poder seguir trabajando. Por eso que en ese acto van a estar representadas las miradas desde distintos puntos de vista. Desde la responsabilidad social, desde el gobierno en cómo proveemos de agua potable a nuestra gente, desde las leyes del Congreso, cómo estamos trabajando para dar las herramientas a los gobiernos locales, al gobierno nacional, para poder preservar nuestros recursos. No solo el agua líquida, sino en sus tres estados, en el líquido, gaseoso y sólido. Que a veces uno piensa en el agua como un agua que corre y en realidad en el estado de vapor y en el estado de hielo también es importante. Va a ser un gusto tenerlos a ellos. Gracias, diputada. Muchas gracias. Me voy a despedir con ella. Me tengo que despedir, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Continuamos la semana que viene y ahí conoceremos el campeón de este ciclo Elemento Vital. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.